Jesús, tú ofreces nueva vida, y aquel que permanece a tu palabra, ofreces frutos de amor y vida, a donde vaya tú irás conmigo, todo momento tú guiarás mis pasos, haga lo que haga tú lo harás conmigo, es mi luz y puedo confiar en ti. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, tú eres mi verdadera, nosotros Pampa nos quedamos frutos, nos llamas a servir en obediencia, y amarnos en tu nombre, es mi luz y puedo confiar en ti. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, sé que mi plan de vida eres tú. Gracias por ver el video.